Música Quiero cerrar este bloque o este último bloque dedicando unas palabras a un escritor español lamentablemente fallecido este miércoles víctima de una dolencia en la ciudad de Los Ángeles se trata de Carlos Ruiz Zafón un escritor al cual la crítica lo considera una promesa importantísima y lo veía como un próximo premio Nobel de literatura inclusive su obra Inmoltar la sombra del viento con una narrativa espectacular ha sido considerada por la crítica internacional dentro de las 100 obras más importantes del mundo contemporáneo imagínense la magnitud es una obra que nosotros le hemos recomendado en algún momento y es más colocamos en nuestra red una remembranza del primer capítulo de esta obra una obra que a lo largo de más o menos 500 páginas te cautiva de una manera impresionante que narra la historia de un niño con su padre que tenía una librería y como lo sumerge en el mundo de los libros y le señala precisamente en esta narrativa llevándolo a un lugar que llaman el cementerio de los libros lo lleva y le indica que ningún libro desaparece en tanto haya personas que lo lean en tanto alguien adopte algún libro y lo invita pues en este lugar desconocido en aquella Barcelona de aquellos tiempos al niño a que ingrese y luego de una búsqueda dentro de esta librería escoge un libro y lo adopta y luego pues continúa con la aventura de descubrir dónde están el resto de obras qué pasó con las copias qué pasó con el autor en fin es una obra que le decía que a lo largo de 500 páginas te cautiva tiene una narrativa excelente y yo creo que es una obra de esas obras poco comunes en las cuales te invita a participar de unas primeras lecturas con tus hijos yo les aconsejo que adquieran esta obra si ustedes leen esta obra yo estoy seguro que van a seguir leyendo toda la saga que son varios libros como les decía es lamentable esta pérdida lamento mucho yo porque es una obra y un autor una promesa para toda la literatura contemporánea esperamos pues los homenajes póstumos que se puedan dar nosotros trataremos desde esta humilde casa de dar algunos homenajes como ya lo hemos dado precisamente coincidentemente una semana antes de su fallecimiento colocamos en redes nosotros esta remembranza de su obra inmortal La Sombra del Viento y vamos a seguir haciendo estoy seguro y como les decía los invito a que todos lean esta obra que es de gran envergadura una obra muy importante una narrativa impresionante una obra cautivadora como todas las obras de Ruiz Zafón y que lamentablemente ya no tendremos más de su producción pero nos ha dejado muchas obras importantes yo creo que siguiendo precisamente las enseñanzas de esta obra debemos todos adoptar quizás una de las obras de Ruiz Zafón y hacer que permanezcan esas historias permanentemente en el tiempo y que no desaparezcan estas obras de trascendencia importante Pasado a otro tema una noticia bastante importante ha sido la de unos biólogos jóvenes que han logrado crear una prueba rápida molecular para detectar el COVID una prueba de bajísimo costo una prueba que es similar a aquellas pruebas de embarazo que tienen unas cintillas que se meten y cuando hay un marcador es negativo cuando se marca en segundo marcador es positivo es una prueba es una prueba bastante barata muy sencilla y que lo han hecho a su propio esfuerzo porque cuando recurrieron estos jóvenes biólogos a COSITECA al Estado a buscar apoyo para hacer este tipo de investigaciones se negaron el Estado se negó a otorgarles apoyo lograron conseguir apoyo del sector privado y son tan impresionantes los trabajos que ha realizado que en apenas dos semanas han tenido resultados exitosos hoy en día tenemos una prueba facilísima de tener no hay que comprar se acaban el tema de las compras estatales todo con este tipo de pruebas y esperamos que se comiencen a producir en masa y posiblemente no solamente se apliquen en el Perú sino podrían ser distribuidas a nivel internacional porque son pruebas según manifiestan de bastante bastante eficiencia un éxito realmente para la ciencia en el Perú para el avance de la bio de estos biólogos de esta profesión otro tema de la semana que también quería comentarles y que ha corrido mucho en redes es el tema de una película que levanta la imagen de alguien que fue un terrorista en sus tiempos un denominado guerrillero pero que mató muchos policías y todo este comunista Hugo Blanco si lo hubieran hecho con sus recursos no había ningún problema hagan ustedes las obras que quieran y si quieren idolatrar a quien quieran a Satanás o a quien quieran haganlo ustedes pero no con dinero el Estado y esta obra precisamente esta película ha sido desarrollada con recursos del Estado el Ministerio de Cultura ha realizado un concurso y le ha otorgado más de 100.000 soles para que realicen esta obra homenajeando a un terrorista eso no es dable no es posible yo siempre lo he dicho hay dos nidos de comunistas enquistados en el Estado uno está en el Ministerio de Salud que todos sabemos y el otro desde hace mucho en el Ministerio de Educación malogrando las mentes de todos nuestros hijos hay que hacer algo hay que purgar esos dos ministerios yo creo que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y verificar qué es lo que está ocurriendo en estos dos ministerios yo creo que en el de Salud ya va a que sobra con lo que hemos visto y en el de Educación ya hace buen tiempo recordarán ustedes con estos temas de ideología y de género que comenzaron a contrabandear en los textos escolares y con inclusive algo mucho más allá de eso y ahora pues con este tema otorgando dinero de todos los peruanos para que realicen películas en las que idolatran figuras comunistas figuras terroristas que han matado muchos policías en el país ¿no? y un último tema que quería tocarles es algo que ha salido en redes y que se ha publicado y es que resulta que Ipsos Apoyo esta encuestadora que le otorga subir a 110% de la aprobación al presidente le otorgaría 110% pero en una situación como les comenté en un bloque anterior en la cual todos mueren en la calle no hay hospitales no hay medicina la gente fallece tenemos más de 6.000 muertos le otorga ese 70% entonces hay una investigadora que ha trabajado en estos temas y ha comenzado a investigar un poco de dónde se está financiando Apoyo y ha descubierto que Apoyo solamente entre marzo y mayo ha tenido 10 contratos con el Estado es decir es un proveedor del Estado es un proveedor del gobierno es un proveedor de Vizcarra ¿no? porque los recursos vienen del Estado quien maneja los recursos del Estado se gobierna actualmente entonces quizá por ahí viene tanto tema de encuestas media raras y un dinero no es bajo monto en el caso de lo que decía hace unos momentos del tema del terrorista este huevo blanco le dieron más de 100.000 soles en este caso solamente en tres meses al encuestado de esta le han dado 300.000 soles supuestamente según esta denuncia entonces yo creo que ya es hora de ponerse a trabajar en el Congreso el tema de investigación porque realmente hay una farra en el Estado y es tierra de nadie realmente los casos de corrupción revientan por todos lados y parece que no hay nadie que dirija la Contraloría parece que ni existiera está deshojando margaritas por algún lado yo alguna vez lo dije la Contraloría hay que reestructurarla y no es solamente un tema de personas yo creo que como institución hay que pensar bien cómo se mejora esa figura porque durante todos los gobiernos que han habido nunca las Contralorías han sido eficientes en detectar irregularidades en el gasto público siempre han salido cuando se iba el gobernante de torno cuando se iba el funcionario recién salían con sus peliculinas por todos lados pero ahora que con todos los casos de corrupción no sé qué está haciendo la Contraloría comenzó a negociar su tema presupuestario en el Congreso le dieron su presupuesto y se quedó calladito mudo ya no pasa nada con la Contraloría y con tremendos soldazos que gana el tema de la corrupción creo que ha avanzado demasiado en el Estado parece que no hay como decía es tierra de nadie todos hacen lo que quieren y eso es muy peligroso para el Estado vamos a tener y ya lo señaló una revista nuevamente una revista internacional que ha indicado que el tema de corrupción es uno de los elementos más importantes que está llevando a la cantidad de muertes y de casos de COVID en el país y es una vergüenza realmente para el país seguramente mientras antes figurábamos por tener altas tasas de crecimiento por haber derrotado la pobreza hoy figuramos por ser un país con altos grados de corrupción en épocas de pandemia hay que corregir eso el Congreso creo que tiene que comenzar a revisar y es que tiene tiempo porque este Congreso realmente tampoco no me da mucha mucha esperanza de que logre hacer algo bueno con todo lo que viene haciendo hoy en día tratando de destrozar toda la economía bueno eso fue todo por hoy nos vemos la próxima semana como siempre en el ERTE empresarial gracias a Antena Televisión que transmiten nuestros programas y a DKR TV nos vemos con ustedes la próxima semana como siempre con más comentarios de coyuntura hasta la próxima muchísimas gracias Fernando siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial chau